¡Suscríbete al canal! ¿Nos vemos en el canal? No hay ningún problema. ¿Lui, a qué suena eso? ¿Qué es? Su nombre es Cañón. Con eso lo decimos todos. Os preguntamos consejos. De lo más básico, tapetarlo en esta cajada. Para hacer top 10. Vale. Es como iridescente, ¿no? Sí. Cuando vayas a comer pollas a Tenerife o a los carnavales, vas a ser la número 1. ¿Qué hacemos aquí Luis? Pues dar un paseo. ¿Dónde nos han traído tío? No, ¿a dónde nos han traído? A mí no me metas en caminados de balas que yo no sé nada. Mira, hay un forest core ahí quemado. Vamos a... ¿Trajisteis la droga? No. ¿Sí? ¿Tú sí? ¡A mierda! Nosotros somos famosos por asesinar youtubers y hacer cachepos con ellos. ¡Buena gente entonces! Yo solo espero que hoy no sea la segunda mejor piña del año, ¿sabes? Joder tío, yo no vengo con ninguna expectativa de eso. Si sales con youtubers sabes que estamos esperando la caída. La hostia no es inminente. ¿Seguro? En la audiencia tú eres consciente que está esperando que te partas el cuello. Sí. ¿La mitad de la audiencia? La otra mitad, ¿no? Los que tienen clínicas privadas de fisioterapia. Encontraron el negocio. Dicen, aquí hay que estar. Mi mejor colega es el dueño del tanatorio, tío. ¡Jorge, ya se tiene un tapón ya! ¿Qué mirete? No estás adquir isnos. Cómo tiemblas. Puedes usar diabetes. ¡Si meใes! ¡Olé, ahí! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Eso ha sido trampa! ¡Me ha sacado una roca! ¡Hostia puta! ¡Estoy cansado! ¡Pues no la aparenta! Escúchame, ¿has levantado cada piedra? Pero cada piedra, que había una que la ha pegado debajo del motor y he dicho... ¡Ay, joder, que habría que ir buscándolas! ¡Cabrón! ¡Yo la pego y digo, esa para mí! ¡Pero de estar afuera la dejas en medio! ¡Hombre! ¡Tienes que ir muchísimo más tranqui! ¡Tiré yo! ¡Tiré, claro! ¡Esa es la trazada! ¡Esa es la trazada! ¡Uy! ¡Metiendo presión! Escúchame, estás buscando el precipicio, ¿eh? ¡Metiendo presión! ¡Vamos! 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 Estoy empezando a dudar. Pero es que el timón hace complicado. Estoy muy cansado. ¡Eso es trampa! ¡Ale, corre! ¡Qué arte que tiene! ¡Madre mía, qué arte que tiene! Puede que sea tiempo ya de adaptación. Está bien. Están las memorias de Luis. ¡Venga, tira, anda! Iba a saltar justamente, tío. Iba a saltar. ¡A la madre que lo parió! ¡Venga! Hay un par de pasos ahí, hijo de Dios, por encima de la piedra. Vale. ¿Tiramos tú y yo los grabamos hacia abajo? Venga, vale. Esperamos una voz, ¿vale? Espera, espera, no estiréis, ¿vale? Viene gente andando. ¿Allá abajo? Somos youtubers. ¡Luis! ¡Súbete al balcón! A ver si te tiran ahí. Pero esto es técnico, ¿no? Un par de pasos. ¡Venga! 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 ¡Súbete al balcón! ¡Súbete al balcón! ¡Súbete al balcón! ¡Qué buena, señor! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Que no nos hemos caído! A mí me ha dado un poquito de miedo, ¿eh? No sabía por dónde... Llego abajo y digo, hostia de puta madre. ¡Bajad! Estamos abajo. ¿Qué opinas de los bikineros? ¿Qué opinas de los bikineros? Yo no lo veo. ¡No, no! ¡Tú no lo ves! ¡Pero son buena gente! ¿Lo que has visto? Si es que no me ha dado tiempo. He estado tres días desaparecido. ¿Pero has visto el vídeo? No lo he visto, te lo he dicho esta mañana. ¡Joder! Esta mañana no he podido verlo. He estado fuera. ¡Hostia, tú! ¡Qué guapa! ¿Qué, te cayeron bien los bikineros? A mí me cayeron bien los bikineros. Yo ahora tengo ganas de que vengan aquí. En el vídeo casi me tira Edu. Hay una parte que... Le vamos a dar bicis... Todavía no lo saben. Pero cuando vengan, le vamos a dar bicis de enduro y le vamos a decir a Canyon, a su patrocinador, que se las puede meter por el culo. ¡Joder! ¡Joder! Ya estamos con la panca. Ya estamos con la panca. El Luis siempre está igual. Pero encima tengo que digo, que le vamos a dar bicis de enduro. Ya, ya, ya. Le vamos a decir, vosotros cuando vengáis aquí, podéis venir sin bicis. Y que ya vamos a dar nosotros bicis buenas. Buenas! Buenas para nuestro territorio. Y que no le haga ningún ruidecillo. ¿Eh? Y que no le haga ningún ruidecillo. Sí, se la vamos a dar por lo menos con la caja de pedalier hecha. Bueno, pues nada, chicos. Que podéis ver el vídeo a continuación. Nosotros nos pilló de imprevisto. Fuimos allí. Luis además pinchó. Nos lo pasamos bien, pero no fuimos a grabar a grabar. A ver, bien nos lo pasamos. Y que los chavales son unas máquinas. Hay que decirlo así, ¿sabes? O sea, allí ya ha salido mucha coña y tal. Igual que tenemos que subir nosotros, que hemos dicho que ellos tienen que venir, tenemos que subir nosotros. Eh, os dejamos por aquí arriba, aparte del vídeo suyo, para que lo continuéis. Hicieron una experiencia en la Mediterránea, en Epic, grabarán todo. Y luego nos hicieron una entrevista y montamos con ellos. Son unos cachondos. Así que nada, termináis el vídeo y os pasáis al suyo para terminar de verlo, ¿vale? Como digo, de las mejores cosas así que hablamos es que no tienen esa maldad que tiene otra gente y que al final te puedes llevar bien con todo el mundo, hablas con todo el mundo. Son como nosotros. Que a nosotros nos da igual quien seas, como seas, que vayas rápido, vayas lento, nos vamos a llevar bien si eres un cachondos. Y Andrés, de fondo, ¡SOMOS LOS MEJORES! Bueno, está claro, ¿vale? Con gente buena siempre hemos agestado, ¿no? Está claro. Eh, si os gusta, abajo. Chao. Chao.